Se me ha olvidado explicar una cosa, me he equivocado, ¿qué hago? ¿Me doy con un látigo en la espalda? ¿Y no? Lo hago ahora y ya está, no me voy a agobiar. Logaritmo en base a de x, la derivada es 1 partido x por el logaritmo neperiano de a. Fijaros que es igual que la exponencial, pero abajo. Pero es parecido, igual no es, pero es parecido. Vamos a ver, f de x igual al logaritmo en base 2 de x. Pues la derivada sería 1 partido x por el logaritmo neperiano de 2. Si es compuesta, a mala leche, ¿eh? Esto es a mala leche. Logaritmo de seno de x. Entonces, logaritmo cuando no tiene nada, ¿qué número hay aquí? 10. Esto sería 1 partido lo que sea, el subullo, seno de x por el logaritmo neperiano de 10 por la derivada del seno, que es el coseno. Logaritmo en base 5 de x cuadrado menos 3x más 5 Sería 1 partido x cuadrado menos 3x más 5 por el logaritmo neperiano de 5 por la derivada de lo de dentro, que es 2x menos 3 que pasa analízala Take your time ¿Ya lo he analizado? Porque la función que estoy derivando es compuesta y tiene el seno de x y aquí se pone el subullo Lo que hay aquí se pone aquí Para mí esto es un subullo De hecho, a mí me gusta escribirlo así Logaritmo en base a de surullo es 1 partido surullo por el logaritmo neperiano De a por la derivada del subullo Para saber que tengo que poner el subullo ahí Es que yo creo que lo leí esto y lo leí esto junto Y no, esto es una función y sea lo que sea se pone aquí Sea seno de x, un subullo, un triangulito, lo que sea Luego se deriva lo que está aquí dentro, se deriva Lo mismo que hemos hecho aquí ¿Esta es la abeja? Pues está igual Solo que en vez de poner esto, pone seno de x Pongo esto abajo y aquí derivo esto Y otra que a mí me gusta Logaritmo neperiano de x Logaritmo neperiano de x, la derivada es 1 partido x Toma ya Y la voy a poner con surullo también Si f de x igual A logaritmo neperiano de surullo La derivada es 1 partido surullo Por la derivada del surullo O podéis poner derivada del surullo Partido surullo Que es lo mismo Pero a mí es que me ponen tablas de derivada con esta fórmula Y os tenéis que aprender 20 cosas Y yo es que veo Esto Y veo la derivada que es la regla de la cadena Que es siempre lo mismo Siempre igual Derivar lo que esté dentro o fuera Logaritmo neperiano de x cuadrado Menos 3x más 5 F prima de x sería 1 partido x cuadrado menos 3x más 5 Por 2x menos 3 Os lo podéis poner así Fase o no fase A mala ley Esta es preciosa Derivada del logaritmo neperiano de coseno de x Sería 1 partido coseno de x Por la derivada del coseno de x Que es Por la derivada del coseno Lo puedo escribir así Y el seno partido del coseno ¿Cuánto es? ¿Qué era seno partido del coseno? La tangente ¿No había oído nunca?